El tema de la generación literaria es un tema que tiene bastante discusión y debate en torno a qué criterios se toman en cuenta para llamar a una generación. Bueno, para unos la generación es un grupo recurrente de personas que en torno a un ideal común comulgan y apuntan y escriben en torno a ello, en torno a un ideal nacional, un ideal ideológico, político, social o cultural. Pero en términos literarios, las generaciones en realidad son aglomeraciones, pero dispersas, dispares muchas veces entre sí. Y el punto de partida de una generación tiene mucho que ver con también los momentos de entrada y llegada a la literatura. No necesariamente las edades, la cronología puede hacer, equiparar la edad cronológica con la edad literaria. Porque la edad literaria en sí nace con la edición de los libros de los autores. Y la edad cronológica no necesariamente guarda correspondencia. Normalmente los escritores empiezan a escribir, algunos prematuramente, a los 8, 10, 12 años, pero en realidad lo que hay ahí en sí no es literatura. Son escarceos propios de, digamos, de una edad donde uno está en pleno proceso de motivación, de curiosidad y de experimentación. Pero en realidad la edad madura de un escritor, pues, sobrepasa los 20 años, 20, 25 años, creo que por ahí empieza realmente el escritor a consolidarse y a escribir. Podríamos decir, podríamos decir, entre comillas, literariamente. Porque lo que hay antes son sentimentalismos, emotivismo, que termina finalmente siendo casi una edad de piedra, una edad, pues, este, cavernícola de todo escritorio. Y que realmente son poemas, cartitas de amor, cosas sueltas, pequeñas, sin mucho valor literario. Claro, hay mucho valor emocional, que son dos cosas diferentes. El valor literario es cuando la construcción está debidamente tropologizada, figurada. Y eso obviamente tiene, pues, este, ciertos patrones, ciertas reglas, ciertas exigencias. Y la parte emotiva, pues, es la que tenemos todo el mundo, ¿no? Cuando uno se decepciona, cuando uno se despecha, encuentra que tiene sin sabores la vida, como lo son, pues, este, con todos los seres humanos, ¿no? Pero en realidad ese producto del momento emotivo, pues, este, tiene un valor, por supuesto, un valor sentimental, emotivo. Pero no necesariamente un valor literario, ¿no? Ese es el problema de la confusión, que mucha gente cree que todo lo que escribe es poesía o es literatura. Y en realidad, pues, tendrá un valor para él y para su círculo de amigos y gente que lo rodea o lo pondera. Pero más allá, pues, este, para que tenga la categoría de literario, tiene que tener, tiene que ser un trabajo, pues, de que tenga verdaderamente todos los elementos constitutivos de un poema, ¿no? Más allá del sentimentalismo y la emoción y la emotividad, ¿no? Mucha gente cree que porque hace un panfleto de protesta contra el Estado, contra la naturaleza, contra la tal indiscriminada de árboles, la minería, cree que eso es literatura. En realidad eso es una cuestión panfletaria, una cuestión eminentemente de protesta, pero en sí el elemento estético está, pues, prácticamente ausente. Entonces eso podría tener otra categorización, pero no dentro del término literario. Pero para entrar de lleno a la generación literaria tenemos que entender lo siguiente, de que la gente normalmente a veces suele publicar tardíamente. Escribir temprana y publicar tardíamente. Y muchas veces esos escritos, cuando uno se da a conocer, pues, este, llegan cuando de repente ya toda esa onda, toda esa moda, toda esa tendencia ya pasó. Y a veces terminamos escribiendo, pues, este, digamos, con un cierto desfase, ¿no? De repente de estilo, de tema recurrente de la época. Y bueno, pues hay gente que no necesariamente quiere pertenecer ni pertenece a ninguna generación. Es un águila solitaria, un lobo estepario. Entonces esto, indudablemente, tiene mucho que ver con la generación literaria. Porque se hace de una manera didáctica. En realidad, a veces se fuerza por una cuestión, digamos, de cronología y de estudio. Se fuerza y se ubica a personas que tienen una disparidad, no solamente temática, sino también de estilo. Una disparidad de concepción de la vida, del mundo y las cosas. Y tiene convicciones políticas y estéticas diferentes. Y no necesariamente hacen generación. Sino que por una cuestión, digamos, de ubicación cronológica en un tiempo determinado de efervescencia, pues, se dice, bueno, si tales y tales y tales personas son coterráneos, pues, entonces, hacen una generación. Y es una cuestión puramente, a veces, pedagógica, de orden, a veces forzada. Y no necesariamente, pues, las generaciones, por lo menos actuales, tienen una homogeneidad con respecto a lo que es la parte temática e ideológica. Pues, hay una disparidad enorme. Podría decirse que hay un archipiélago de formas de ser, de pensar y de actuar. Y de concebir el mundo, y de ver las cosas, las preferencias literarias. Que todo eso, de alguna manera, son elementos que ayudan a generar la condición de una generación. Pongo un ejemplo. Hay gente que ha escrito de sus etapas escolares, 12, 13, 14, 15 años. Inclusive, lo ha seguido hasta la etapa, pues, de su juventud, 25, 30 años. Y ha llegado un poco a la adultez, ¿no? 50, 60 años, empieza a publicar. Pues, yo me pregunto, ¿de qué generación es esa persona? Literalmente, es la generación desde el momento en que empezó a escribir. Si empezó a escribir a la edad de 13, 14 años y nunca lo publicó, pues, nadie sabe que él fue poeta o que fue narrador. El mundo se va a enterar, o su edad literaria, su partida de nacimiento, será el momento en que él publique. Aunque los tópicos temáticos que haya escrito, sus escritos estén retroactivamente desde las décadas 30, 40 años atrás. Entonces, creo que la edad literaria no tiene nada que ver con la edad cronológica. Entonces, hay mucha gente que ha escrito durante su etapa colegial y universitaria, pero nunca lo publicó, ¿no? Y después de, ya cuando hoy tiene 40, 50 años, empieza a publicar. Entonces, para mí, esa persona, pues, si quiere ubicarse generacionalmente, tiene que adoptar que la partida, el DNI de una persona está, pues, en el momento en que publica su obra. Y, bueno, pues, sí, por lo demás, hay gente que tampoco quiere ser ubicada ahí, ¿no? Conozco personas, aves solitarias, ¿no? Que miran desde lejos, humean, rumean desde lejos y nunca, nunca hacen vida literaria. Es que para ser generación literaria tiene que haber un ideal común, hacer vida literaria. Si no, no tiene sentido, ¿no? Una generación, yo no puedo irrogarme la pertenencia de una generación si yo nunca activé, si nunca participé, ¿no? No es la edad cronológica y la coterranidad lo que me hace que yo pertenezca a una generación literaria. Si no es el activar cultural, el activar literario lo que de alguna manera determina eso. Son los ideales en común que hayamos compartido y que hayamos difundido y que hayamos defendido. Es quizá un poco el gusto, la preferencia, el punto de vista, el compartir lo que hace una generación literaria. Es casi como una promoción colegial. Pues las vivencias que se viven en el aula de alguna manera determinan la promocionalidad de las personas. No es promoción una persona que está en cuarto año de secundaria con uno de segundo. Podrán haber vivido y haber compartido el mismo espacio geográfico, el mismo escenario cultural, pero no son promociones. Lo que ocurre también con la cuestión literaria. Y esto de la cuestión literaria de las generaciones también tiene mucho que ver. Si queremos a veces hacer una categorización, generación 50, 60, 70, 80, 90, 2000, post-2000, también tenemos que verlo como que está todo eslabonado. Son cadenas que se van entrecruzando y muchas veces se fusionan todo en un círculo concéntrico de varias aristas y de varios entrecruzamientos. Porque las generaciones no nacen ni mueren en un día específico determinado. A veces hay momentos relevantes, de mucho énfasis, que constituyen a veces referentes. Pero las generaciones no nacen ni mueren. Pueden tener un periodo de efervescencia, pueden tener un periodo de madurez, de pico alto, y luego hay una decadencia que es casi normal. Las generaciones literarias normalmente duran entre 10, 15 o 20 años y después siguen funcionando. Pero siguen funcionando sin el carácter de generación. Siguen funcionando en un espectro, en un espacio bastante intergeneracional. En el caso, por poner un ejemplo, en la región Lambayeque, las generaciones siguen confluyendo, siguen interactuando, generación del 60, 70, 80, 90, 2000, los noveles, los más jóvenes, interactúan entre sí en un recital, lee alguien de la generación del 60 con uno de la generación 2000, pues sí hay una interacción, pero no necesariamente hacen generación. Hacen una integración de grupo circunstancial y momentáneo, convocado por alguien, pero no necesariamente hacen una generación. Y obviamente esas generaciones conviven, y muchas veces con cierta disparidad de la concepción estética y temática. Y decir, pues, que las generaciones, aquí en el caso de la región Lambayeque, si bien es cierto el contexto político, social, económico, cultural de la época, influye mucho porque genera a veces reacciones, a veces colectivas. Y a veces esas colectividades y esas reacciones grupales, ya de alguna manera son indicadores o elementos que nos dan referencialmente una idea de que hubo alguien que en algún momento nucleó o se organizó de manera más o menos orgánica. Y por lo demás es difícil creer de que alguien que nunca publicó, pues, pueda pertenecer a una generación literaria, ¿no? La literatura no funciona porque yo escriba en solitario y me lea a mí mismo en solitario y le dé solamente a leer a mis dos, tres amigos. No funciona así. La literatura tiene que... es funcional o es de alguna manera... se identifica o tiene un protagonismo social cuando se da y se enajena a conocer socialmente. De lo contrario, pues, ese escrito no cumple más que otra función catárquica o una función prácticamente narcisista o personal, porque no logra tener un impacto o un eco frente a la comunidad, ¿no? Entonces, también el escritor, lo circunstancial ocasional, pues, que se aparece una vez a los cinco años al leer un poema, tampoco no le veo dónde está el carácter funcional de su literatura o la vivencia o la construcción de su propia identidad literaria. Sencillamente, la literatura o quien quiere ejercer esta categoría o esta denominación, es una cosa permanente, es una cosa sostenida, pues, que a través del tiempo se va haciendo, se va edificando, ¿no? No creo que alguien que lo tome seriamente a la literatura, pues, sea una cuestión que lo haga, pues, cada vez, pues, a la muerte de un gainazo, ¿no? Y que aparezca con un folleto, con un poema y, pues, y se irrogue la categoría de denominación de poeta, que es casi el denominador común de mucha gente que se aparece y se molestan cuando nadie los considera, por decir, en un estudio crítico literario, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no me ponen a mí, no? Pero no te ponen a ti porque, pues, te veo, eres muy buena gente, eres amigo, todo, pero, pues, tú te apareces a la muerte de un obispo, ¿no? Cuando, digamos, este, cuando se te invitó o tuviste el tiempo disponible y así, hay gente que a veces los encuentro después de años, ¿no? Cinco, seis, siete años. Entonces, mientras que, ¿qué tanto que hizo? Pues, hibernó, ¿no? Yo creo que tampoco esa persona tiene que sentirse mal, pues, si no aparece en una antología, si no aparece, pues, en un estudio crítico, porque sencillamente es gente que está dedicada a otros menesteres, pues, y con, y qué bien, ¿no? No, con razón que lo haga, pero que no reclame herencia literaria cuando no dio, digamos, la parte de sí. Entonces, eso creo que, para nosotros, este, constituye un referente importante porque nos permite entender que el fenómeno de las generaciones literarias es un fenómeno bastante complejo que tiene que ver mucho también con el aspecto social y cultural de la época. En realidad, generaciones literarias, propiamente dicha, no, 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 no han funcionado, por lo menos en este espacio regional, en la Valleque, de la manera como se quisiera que funcione, ¿no? Que todos piensen lo mismo, que todos escriban su mismo tópico, un eje temático, que todos tengan un mismo ideal ideológico, político, social, cultural, no necesariamente todo. Entonces, pues, a lo que podríamos ver aquí, que es más o menos que ahí es una cuestión archipiélaga, ¿no? Hay pequeños grupitos, constituidos por dos o tres personas, que hacen su recital, que se leen entre sí, que se elogen entre sí, y hay también personas que, obviamente, están, digamos, dispersas, aisladas, y, obviamente, se fusionan en función de la circunstancia de la invitación. Y, pues, este, hay, yo creo que hay más, hay más una cuestión de aislacionismo, hay una cuestión más solitaria que una cuestión integral, sistémica del grupo. Entonces, este, es difícil tomar ahí por consideración una cuestión literaria. Más lo veo como que es una cuestión circulera, ¿no? Una cuestión archipiélaga, y, obviamente, no hay una generación. Por lo menos, en lo que va del 2000 hasta la época, pues, la generación, entre comillas, 2000, si quisiéramos ponerle una cronología, pues, no ha funcionado como tal. Recuerdo en algún momento, a ver, en Chiclayo, haber empezado una treintena de jóvenes, pero que en el camino se dispersó por la falta de un ideal, porque alguien, pues, ahorró, utilizó la literatura para llevar agua para su molino, para la cuestión religiosa. O sea, cuando uno asiste a un evento literario, pues, va a esas circunstancias. Yo me he encontrado, tristemente, a veces, que he asistido a eventos literarios, me he encontrado con que el invitado literario, pues, estaba dictando una conferencia sobre cómo nació Sendero Luminoso, sobre qué, a qué partido político hay que militar, cuestiones totalmente, diametralmente opuestas. No puede confundirse un arroz con mango o un, o un, este, una leche con limón, ¿no? Eso termina siendo cortante y chocante. Y así también, pues, me he encontrado con personas, pues, que entraron por lo literario, ¿no es cierto?, utilizando el parapeto, la fachada de lo literario, y terminaron militando, pues, en sectas religiosas, en sectas ideológicas, pseudo filosóficas. Entonces, eso, pues, desvirtúa la naturaleza literaria, porque creo que la parte literaria es una cuestión más libérrima, más abierta. O sea, sé que mucha gente ha jalado agua al molino político. Y en el Perú ha sido casi, y todavía sigue habiendo ese resabio de gente que se ha quedado varado en la década del 60, del 70, que sigue creyendo que todo escritor, para ser buen escritor, tiene que ser de izquierda. Y eso me parece una aberración totalmente tonta, idiota, porque yo creo que la militancia política nada tiene que ver con la cuestión literaria. En la cuestión literaria necesita la libertad absoluta, no la tributación ideológica sin ningún partido. Uno puede tener una concepción ideológica del mundo, puedes, sin necesariamente ser de izquierda, puedes protestar contra el sistema, contra el mundo, contra la opresión, contra todo el orden negativo. Pero eso, no necesariamente hay que ser de izquierda, pues te basta que seas un escritor que tengas la capacidad libre de poder expresar tu mundo y tus cosas, y poder cuestionar cualquier orden social. El problema de los escritores, entre comillas, comprometidos, que es una tontería absoluta, es que ellos se comprometen, pero se comprometen con su ideología y su partido político. Y eso de decir que yo me comprometo con el pueblo, pues es una cuestión politiquera. Y en el Perú la gente está podrida de lo político. Solamente uno de cada diez peruanos diría que está de acuerdo con los políticos y la política, porque se ha hecho lo peor con los políticos. O sea, la política ha servido como una especie de cueva de alivabada, como una especie de refugio de gente que ha hecho lo que ha querido en el Perú, aprovechando de los votos ajenos. Y literariamente, pues, aquí las generaciones literarias han adolecido de ciertos patrones, de ciertos criterios, porque en realidad ha habido esa entremezcla, esa anomia política que ha existido desde la década del 70, 80 y 90, donde ya ya todo un proceso ya casi de muerte, digamos, de la asociación de política y literatura, ha terminado por el desencanto mismo. O sea, la gente, pues, los que hemos nacido en la década del 60 o 70, ya hemos pasado muchos desencantos con la política. Entonces, es iluso creer que la política va a salvar a un sistema social. Es iluso creer. Entonces, este, que haya democracia, sí, pero decir que la política es la panacea la que va a salvar, pues, es una tontería total. Entonces, yo creo que aquí hay gente que ha medrado con la literatura, ha utilizado como fachada, así como hay gente que ha hecho alcoholismo y de la droga ha hecho la literatura de una fachada y se ha ocultado ahí y ha embarrado a medio mundo, pues, también en lo político ha habido gente que sigue pensando, ¿no?, diametralmente opuesto a los ideales modernos de concepción, pues, global, ¿no? hay gente, pues, de que sigue levantando las banderas, pues, de Mao, de Che, de, del comandante Marcos, ¿no?, de Ortega, o sea, sigue todavía, pues, creyendo de, o sea, se ha quedado varado en una isla, pues, creyendo de que todavía sigue resonando el discurso del Che ante la ONU, ¿no?, con el mayor aprecio que le tengo al Che, porque admiro al Che por sus ideales rebeldes de que nunca se asoció finalmente al poder y fue a buscar una aventura que le costó la vida, ¿no? Pero de ahí a tener un discurso, pues, es de sesentero, setentero y haberse olvidado de que el mundo ha cambiado totalmente y en los últimos 30 años ha cambiado lo que no ha cambiado en 5.000 años, pues, es haberse quedado anacrónicamente trasluchado y hay gente que sigue levantando todavía esas banderas izquierdosas, creyendo que de esa manera, pues, se siente, pues, popularmente identificado con el pueblo. El escritor no tiene que tener una identificación con el pueblo, yo pienso que el escritor tiene que tener una identificación con los lectores y en el pueblo hay lectores y no hay lectores también y entre la gente dominante, como podríamos decirlo así, capitalista, imperialista para utilizar el lenguaje, pues, terruquero y el lenguaje, digamos, izquierdoso, pues, tampoco hay ignorantes, ¿no? No vamos a decir que porque fuiste a una buena universidad o estudiaste en un buen colegio de prestigio necesariamente eres un ser culturoso, no, hay gente que ha cumplido su formación instructivista y se ha graduado, se ha licenciado, se ha doctorado y finalmente sigue siendo un analfabeto funcional, hay gente que tiene muchos pergaminos cerrados académicos pero literariamente en su discurso, en su conversación son cero a la izquierda, hay doctores burros que no tienen ni la capacidad ni la conversa ni el criterio para discernir o poder mantener una asociación, una conversación fluida, académica, intelectual, un título profesional no te garantiza eso, como tampoco un título profesional universitario en lengua o literatura te garantiza que seas un poeta o narrador, o sea, ninguna universidad en el mundo da un título de poeta ni de narrador, eso es un proceso que se va construyendo interactivamente como lector y como el ensayo o error de escribidor y eso se hace con el tiempo, puedes tener todas las teorías literarias en la cabeza, toda la perspectiva, todo el cano literario pero otra cosa diferente es escribir, escribiendo uno va descubriendo, el secreto de la escritura está en el libro, esos de decalos, esas recomendaciones, esas sugerencias que uno a veces suele leer o suele a veces diseñar o atreverse a dar, en realidad son menos referentes porque cada escritor es un punto de vista, una parte, cada escritor tiene su propio decalogo para escribir, un cuento, un poema, una novela, tiene su propio decalogo, son experiencias diferentes, lo que pasa es que a veces nos dejamos llegar por el sentido de la autoridad porque es premio Nobel, no se quiere dar un decalogo, pues él es premio Nobel porque logró identificarse y logró construir su propia imagen entre sí y no necesariamente lo que a él le funcionó te puede funcionar a ti, que necesitamos referentes por supuesto y necesitamos leer diversificadamente porque eso es lo que hace a un escritor diferente y lo hace de alguna manera tener esa capacidad de poder ser divergente, esa capacidad de poder ser diverso, un escritor que se atreva a escribir un poema un cuento una novela sin haber leído nada pues ilusamente es alguien que está dando vuelta en su propio pantano que está patinando ahí mismo y no se da cuenta que está repitiendo los mismos temas con las mismas palabras y nunca sale de ahí porque no quiere romper su propio molde y su propio narcisismo de mirarse al ombligo un escritor tiene que tener la capacidad de leer cuanto más leas mayor te vas a diversificar mayor vas a ampliar tu frontera tu frontera cognitiva y tu frontera imaginativa ficcional de lo contrario pues seguiremos siendo pues los eternos loros que repetimos un mismo discurso todo el día de tres o cuatro palabras o cuatro frases entonces creo que también aquí el hecho literario también cumple esa denominación esa función y por lo demás esa disparidad que existe entre las generaciones es algo muy recurrente miren las generaciones en realidad nunca se han dado la bienvenida ni nunca han dado la mano en todo nunca han sido puentes cada generación literaria siempre ha tenido problemas con la anterior la nueva generación que ha surgido siempre le ha dado un costo siempre le ha dado como se dice una patada al que está atrás y eso es casi una cadena una cadena histórica todas las generaciones que han surgido han surgido por los excesos de la anterior todas porque de alguna manera hay la desconformidad el criterio adánico el criterio de que no hay vacas sagradas y han terminado siempre surgiendo las generaciones a veces con no poca cordialidad realmente ha sido un hecho bastante conflictivo caótico y es porque también las generaciones antiguas nunca han dado la bienvenida y las nuevas generaciones se han abierto paso a codazos se han abierto paso a codazos y ese ganarse esa reivindicación pues es producto del conflicto social que hay en el orden cultural literario por eso que es difícil sobre todo las nuevas generaciones es difícil imponerle patrones canon es difícil nuclearlos es difícil decirle escriban sobre este tópico temático y en esta dirección es difícil son casos aislados creo que cada vez hay más esta disparidad hay más este proceso de que la gente quiere escribir en solitario actuar en solitario y tener digamos de repente todo un auditorio pero que le tributen pleitesía y eso obviamente pues ha hecho también de que las generaciones literarias pues hayan desaparecido como tal o sea la recurrencia de 30 o 40 personas en un mismo escenario en un espacio y tiempo a la vez no hace generación literaria no necesariamente porque para hacer generación literaria tiene que haber recurrencia digamos ideológica temática y de actuar en sí los grupos existentes en realidad son grupos mayormente de interés tribal funcionan como una tribu los de la tribu A miran a la tribu B con cierta maledicencia con cierta actitud a veces de celo o envidia si hizo ojalá más gente lo de la tribu B no asisten a los de la tribu A porque tampoco ellos asistieron o sea ese proceso mismo de revanchismo ese proceso digamos de funcionar como islas tribales islas rivales genera eso el individualismo el yoísmo y que las personas estén buscando pues este afectarse y como mato al otro para yo sobrevivir como lo pisoteo al otro para yo surgir eso indudablemente pues se desdice mucho con el discurso literario que son un discurso más o menos para graficar un ejemplo conozco algunos poetas que escriben excelente hermoso sobre los niños sobre la mujer poemas maravillosos edulcorados donde exhalzan ponderan elogian a la mujer pero vayamos a contrastar su vida su vida cotidiana su vida práctica dice que elogiaba a los niños alguna vez le metió un coscorrón a un niño en la calle vendedor de dulces ese que hacía poemas para el niño alguna vez algún niño necesitado fue atropellado y no fue capaz de darle la mano o sea esa esa discordancia esa falta de congruencia existente entre lo que se escribe y entre lo que se quiere vender como como imagen poética frente a lo que es la parte real pues hay un abismo de distancia y a veces obviamente la literatura se convierte en una falsa cortina de un falso ideal y un falso humanismo porque terminamos escribiendo lo que no hacemos terminamos pidiendo lo que nosotros no lo ejemplificamos terminamos escribiendo de dulzuras cuando por lo bajo o después que se que ocurre o que nadie nos ve tendremos haciendo todo lo contrario es un discurso bastante errático bastante contraproducente y de oposición entonces eso pues de alguna manera pues este genera que la gente termine no lo no lo no lo